Las manzanas, las fresas y los tomates son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es rojo Los mangos, las piñas y los limones son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es amarillo Y sabes que son sanas y muy frescas también Que hacen crecer más fuerte y muy sano también Sabes que es así, que si comes frutas y verduras sano crecerás Las lechugas y las espinacas Y los kiwis son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es verde Los arándanos, las uvas y las remolachas son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es Y sabes que son sanas y muy frescas también Que hacen crecer más fuerte y muy sano también Sabes que es así, que si comes frutas y verduras sano crecerás Los repollos, los jengibres y los cocos por dentro son del mismo color Si te chichas muy atento verás que el color es ¡Cienco! Y sabes que son sanas y muy frescas también Te hacen crecer más fuerte y muy sano también Sabes que es así, que si comes frutas y verduras sano crecerás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! Hagamos una pirámide ¡Vamos a hacerlo! Con una gran base de cuatro lados Una gran pirámide ¡Muy bien! Como la de los egipcios quedará muy bien Empecemos desde abajo, construiremos hasta arriba Trabajemos juntos hasta la cima ¡Vamos! Con su base cuadrada y sus lados triangulares Nuestra gran pirámide será muy grande Hagamos una pirámide Con una gran base de cuatro lados Una gran pirámide Como la de los egipcios quedará muy bien ¡Sí! La haremos de ladrillo y de piedra también ¡Muy bien! La haremos muy alta y firme ¡Muy bien! ¡Sí! La construiremos tan fuerte desde el suelo Hasta que la pirámide llegue hasta el cielo Hagamos una pirámide ¡Vamos a hacerlo! Con una gran base de cuatro lados ¡Cuatro! Una gran pirámide ¡Muy bien! Como la de los egipcios quedará muy bien ¡Sí! Poquito a poco crecerá Poquito a poco crecerá Poquito a poco crecerá Poquito a poco crecerá Hagamos una pirámide Con una gran base de cuatro lados Una gran pirámide Como la de los egipcios quedará muy bien Hagamos una pirámide Con una gran base de cuatro lados Una gran pirámide Como la de los egipcios quedará muy bien